Hablar del gimnasio, hablar del fit, ¿es solo culturismo? ¿Solamente gente fuerte, solamente gente bien formada? No, el mundo fit tiene un gran matiz. Síguenos, DNA evoluciona. Pues es muy sencillo, yo les podría comentar que en este medio del culturismo DNA hay una gran cantidad de gente. Desde la gente que inicia, la gente cuando inicia en un gimnasio de verdad no sabe nada. Obviamente se presta la mofa de muchas personas que ya están más avanzadas y que para lo que a los principiantes les parece algo nuevo, importante e inclusive maravilloso, para los más avanzados ya les parece algo teto. Y se mofan de la gente que apenas empieza en el gimnasio. Entendido que todos, todos alguna vez fuimos principiantes. Esta gente justamente es la que ahorita, por ejemplo, puede estar viéndonos en DNA y que puede tener una gran cantidad de dudas. Es por eso que el mosaico que ofrece DNA acerca de la información es muy variada. Junto con el nutriólogo, junto con el entrenador, que no nada más entrena funciones de culturismo, al contrario. Ellos encuentran más de otras áreas, como principalmente CrossFit, Insanity y algunas áreas de atletismo o de deportes que con los salterios, las pesas, se puede estar ejecutando. Es muy bonito ver que hay una gran cantidad de gente haciendo actividad física, que no solamente es culturismo. Una gran cantidad de gente que busca principalmente su salud, que busca verse atlético con porcentajes de grasa adecuados, adecuados, pero lo más importante, buscando siempre esa ecuación que es salud y figura. En esta parte podemos encontrar a una gran cantidad de gente que busca su salud de manera natural. Eso es maravilloso porque a esta gente mucha, mucha de la información que nosotros le damos no le sirve. Porque esta gente está buscando solamente su bienestar. El wellness, que no entendamos por wellness a las chicas patonas, ¿no? No, el wellness como bienestar, como un plan de la actividad física y de la nutrición para lograr estar con vida o en vida. Y obviamente me preguntan, Arturo, ¿qué difícil es contactarte? No, no es difícil. Oye, Arturo, ¿es caro? Ustedes lo saben que no es caro. El problema es que encontrar una vía de comunicación en la cual ustedes puedan llegar a su servidor y poderles ayudar. Me preguntan que si solamente atiendo a atletas. No, atiendo toda clase de personas. Problemas inclusive con algunos problemitas de salud, ¿no? De lo cual me ayudo justamente, como no soy especialista en todo, de personas que sí son especialistas, por ejemplo, en nutrición. Algunos especialistas como que son quinesiólogos, especialistas, fisiatras, ¿no? Una gran cantidad de especialistas que han salido ahorita en el ámbito deportivo y que nos pueden ayudar a las personas a lograr juntos su éxito. En esta época de la inclusión, aquí en la jauría, atendemos de todos. Hombres, mujeres, bestias, quimeras. Esas personitas que no son bien representadas en algunos lados, aquí están bien representadas y tenemos muchos. Oye, ¿qué me dices de los gorditos? Digamos que también personas con sobrepeso, problemas con obesidad, que también llevan ciertos protocolos que también podemos ayudar. Aquí el problema es que sepas que en la jauría todo mundo tiene cabida. DNA evoluciona. DNA Mustanti Vida 3 4 4 5 6 7 21 1 6 20